Hola que tal mis amigos aqui estamos nuevamente en las fresas vamos a ver como nos recibe despues de de venir de la classic monkey hay una perdida amigos y pues vamos a ver aqui en las fresas a ver como nos recibe espero que bien y espero que les guste amigos vamos a la jugada y pues los dejo amigos chau ¡Gracias! 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 Amigos, ahí se me pasó. O sea, así le di doblar. Pero le di como vi que... Que era poquito Le di en regresar crédito Y era un 2 A lo mejor está bien empatado No asegura igualmente El 2 que vaya a soltar Es un comodín Es una posibilidad de ganar 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 Bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy También como que está bien ajustado ahorita Vamos a esperar Entonces por ahora ya quedaron Pues los videos Ando un poquito malito Como les había dicho Por si me escuchan la voz así un poco rara Pero como les digo yo tampoco quiero dejarlos ahí Sin contenido Porque pues si el canal ya Ahora en junio Ahí por ahí con este Clima que puro lloviendo Tronando Me afectó a mi el canal porque No se podía subir los videos a tiempo Y ahí fui perdiendo un poco la comunidad Pero ya está regresando Ya veo que me están volviendo a apoyar Por eso es que les digo que no quiero dejarlos sin video Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!